Yo soy el gran abuelito, mi chiquita linda, que está allá en la presencia del Señor. Gracias a Dios que la tiene en su presencia. Nada mejor que estar allá. Dice San Pablo que la muerte es ganancia. Y estamos seguros de que sí, porque ella nos deja grandes recuerdos y la esperanza de llegarnos a juntar todos allá en la presencia del Señor. De esta manera y con mucha tristeza recordó Emilio Gamboa a su nieta. Él llegó a la vela en el Centro Carismático Monte Tabor en Barrio Santa Cecilia a compartir con familiares y amigos, quienes llegaron a darle el último adiós. Precisamente con 40 años de edad, Josep Chanto perdió la vida el pasado sábado tras el vuelco de una panga en la ruta de la Isla del Maíz, la islita Caribe Sur Nicaragua. En la nave viajaban 34 personas, 25 de ellas costarricenses, y de los cuales 13 fallecieron. Una de ellas la generaleña, una mujer recordada como entregada y muy especial. Su abuelo afirma que tiene los mejores recuerdos. Como se dice el dicho, pura vida. Éramos amorosos, ella entregada con todos nosotros. Ella era tan cariñosa, nunca dejaba de estar en comunicación con nosotros. Ahora, este último 31 de diciembre, estuvimos ellos tres allá, haciendo una carne asada, haciendo toda una fiesta a la medianoche, todos muy tranquilos, muy felices. Un gran recuerdo para vivirlo el resto de mi vida. Josep era soltera y no tenía hijos. Tiene una hermana, Crisia, y un hermano, Christopher, que por cierto dijo a SN en sus noticias que hace exactamente dos años murió su papá. En este día, la familia recuerda ese momento de dolor, sumado a lo que sienten ahora. Mi papá falleció hoy, hace dos años. Mi hermana, la que falleció el sábado, era la que lo estaba cuidando. Entonces, ahí hay como cierta coincidencia que uno nota. Mi mamá, de ahí sí está afectada, pero fuerte, maciza. Ella, lo normal en estos casos, que me imagino puede sentir perder un hijo, y yo perdí una hermana y me siento fatal, pero ella lo ha tomado con mucha serenidad. Los familiares de Josep están muy agradecidos por todas las muestras de cariño que reciben. De todas maneras, la gente nos ha ayudado, nos ha llamado para ver en qué pueden colaborar. Han llegado a las diferentes casas a ver en qué pueden colaborar. Cabe destacar que mi hermana está muy contenta por todo el apoyo que ellas tuvieron en Nicaragua. Parece que el pueblo allá se unió de una manera muy especial y les colaboró montones. Entonces, en una situación tan difícil, hacen que la transición a venir a suelo costarricense sea más fácil. Entonces, nada más que agradecer, no hay palabras siquiera para poder dar las gracias infinitas que hay a todo el mundo que nos ha ayudado.